Desde fecha de salida de Akela hasta quien hará la voz de Akela en las ferrerías de Mike Buenas chicas, bienvenidos a todos, soy Amso64 y volvemos con toda la información sobre la serie, video y proyecto de Mike Crack En este caso tengo información sobre el episodio 7 y tendrá el título de Akela la hermana de Mike Donde es un nuevo personaje en esta increíble serie animada y surgiendo de esto nos preguntamos ¿Quién hará la voz de Akela? Tengo la respuesta a esta pregunta, ya que será la mismísima Nery Hualde quien ya le dio vida también a las voces de Roberta Por si no sabes quien es Nery Hualde te dejaré una tarjetita aquí arriba para saber toda la información de ella y su participación en las ferrerías de Mike Hasta la fecha de hoy ella será quien dará vida a la voz de Akela, pero esperemos que no haya cambios a última hora y cambie de dobladora de voz nuestro youtuber Mike Crack Una vez dicho esto, la fecha de salida del episodio 7 temo decirles que se retrasará Y no sabemos hasta cuando, ya que el equipo de animación de Mike Crack está de baja médica por el famoso virus que todos conocemos actualmente Por esta razón se retrasará este episodio, pero no se preocupe que en el transcurso de este tiempo iremos trayendo spoiler, trailer y la fecha oficial de este episodio Así que para enterarte de estos videos no olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas estos videos Y si el video te gustó tanto como a mi, no olvides dejar tu pedazo de like en este momento porque eso me ayuda muchísimo a saber si de verdad lo disfrutaste Y sin nada más que decir, ten un buen día, adiós, muy buena Y sin nada más que decir, ten un buen día, adiós, muy buena